Me levanto y no estás, de mi mente te vas Confundida yo estoy, sin saber dónde voy Y soy, una chica enamorada de tus caricias Voy, agotar y no es un motor Buscando sin saber, con quién vas a saber Me reciba a pensar, que cuando da tú estás jugando Y voy, preparando si capices el corazón que hoy Se libera de tu control Y no puedo creer, no quiero comprender Nada sobre esa situación Más no puedo seguir Dependiendo de tu calor El amor se acabó, la pasión terminó Tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy Ya tu voz se desvaneció Ya no busco color En mi caña murió Y me nega pensar Que a tu lado yo brillaré y voy Preparando si capices el corazón que hoy Se libera de tu control Y no puedo creer, no quiero comprender La razón de esa situación Más no puedo seguir Dependiendo de tu calor El amor se acabó, la pasión terminó Tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy Ya tu voz se desvaneció Y no puedo seguir Mira así Necesito más de ti Y no puedo creer, no quiero comprender La razón de esa situación Más no puedo seguir Más no puedo seguir Dependiendo de tu calor El amor se acabó, la pasión terminó Tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy Ya tu voz se desvaneció Y no puedo creer, no quiero comprender La razón de esa situación Más no puedo seguir Dependiendo de tu calor El amor se acabó, la pasión terminó Tu recuerdo lo siento bien Y no puedo creer, no quiero comprender La razón de esa situación La razón de esa situación Te recuerdo lo siento bien